bueno hemos colocado ya el trabajo del lado derecho lo hemos peinado todo pero aquí nos encontramos con este defecto vamos a tomar unas cuerdas apartes y las vamos a peinar igualmente entonces vamos a cortar aquí y vamos a peinar bien aquí le falta un poquito más de peinado para saber cuándo está listo el peinado no debe de enroscarse la hebra no se debe de enroscar sino que debe de quedar lisa allí nos dice cuando está lisa que ya está bien peinadita esto lo vamos a pegar aquí aquí le vamos a hacer un empalme para que los flecos queden un poquito más largo tenemos que separar estos flecos que ves aquí para poder hacer el empalme y cuando lo hemos hecho peinamos nuevamente estos flequitos sin tomar flecos de este lado para que no vayan a quedar mal si lo puedes hacer con el cepillo también lo puedes hacer con la peinilla como tú quieras ya y vamos a hacer un empalme con este flequillo que quedó corto y este que está aquí verdad eso es lo que vamos a hacer vamos a aplicar pegamento textil aquí como más o menos en esta distancia que el pegamento textil llegue hasta el otro lado por todas las hebras debe de penetrar por todas las hebras y aquí también debemos de penetrar para pegamento textil en las hebras de acá más o menos no en la puntica más o menos un poquito más de la puntica ahora te muestro para que pueda hacer bien su trabajo y por el otro lado también le aplicamos pegamento textil ya esto se puede hacer en en como en trabajos o proyectos mira lo hacemos así para que entre el pegamento textil y lo tratamos de peinar y vamos colocándolo aquí de una manera que nos quede bien 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 así mira cómo va mira cómo va ya lo ves siempre tenemos que limpiarnos la mano porque la mano nos queda con pegamento y lo dejamos allí un poquito que se seque no lo podemos arrancar enseguida porque se viene lo que hemos pegado se viene hay que dejarlo que se seque el ahorita se seca esto lo podemos hacer por ejemplo como en trabajos como este unas hojas que de pronto hay partes donde nos quedan los flecos muy cortico para que no te quede cortico si nosotros vamos a utilizar cuerdas de un metro de ochenta de un metro o cincuenta o ochenta entonces tienes que agregar 20 centímetros más porque porque hay veces que nos van a faltar como en este caso y no quieres hacer esto no importa yo lo comparto contigo de pronto alguien a ti no te gusta pero habrá otra persona que lo quiera hacer aquí va mientras tanto vamos peinando todo el proyecto tan poquito de eso porque recuerda que le aplicamos pegamento ayer no entonces vamos organizando bueno te quería decir si tú ves si tú quieres los flequitos cortos no puedes hacer esto no lo hagas pero de pronto nosotros queremos que nos quede un poquito más largo el fleco lo podemos hacer ya le aplicamos pegamento textil administramos bien las hebras vamos manejando y así está secando pero recuerda que como son bastantes hebras hay pegamento entre ellas y tenemos que tratar de que se peguen bien entonces aquí hay que hacerlo con mucho cuidado para ir pegamento para ir pegamento para ir peinando poco a poco antes de que se pegue porque cuando ya se peguen ya cuando ya se peguen no podemos hacer nada entonces mira vamos haciendo así del otro lado también para que ellas vayan quedando bien mira estas tan chiquiticas y las vas pegando ahí entonces vas colocándolas así esto al final no se va a ver esto no se va a ver esto va a quedar para la parte de atrás y aquí tampoco se va a ver esto se peina al final no te preocupen y mira tienes que manejar los flecos bien larguitos aunque hay un pedazo que no vamos a utilizar de los flecos pero no importa hay que colocarlos al largo que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo nuestro proyecto bueno mientras que se va secando te quiero decir cómo se puede aplicar bien la goma para que nuestros trabajos queden bien bien hechos resulta de que para nosotros aplicar nuestro pegamento no lo podemos hacer rápido esto es como si estuviéramos trabajando con el cabello un tinte entonces lo vas aplicando así verdad y con golpecitos le vas haciendo así para que ella para que la goma pues pueda entrar entre la fibra y con el pincel vas peinando que no se nos vayan a desarmar mira tienes que así y enseguida porque esta fibra que es piola la que estoy trabajando absorbe absorbe bastante goma entonces no nos pueden quedar ningún pedacito sin nosotros aplicarle goma también puedes hacerlo hasta el lugar donde tú lo vas a trabajar por ejemplo si tú no le quieres echar aquí en las puntas simplemente lo echas le aplicas la goma hasta el lugar donde lo puedes trabajar o lo vas a recortar a eso me refiero hasta donde lo vayas a recortar entonces mira todos estos pedacitos ahí te va diciendo a dónde no tiene goma y lo vas aplicando de esta manera donde tú veas que está bastante gruesecito tú simplemente le haces golpecito así con el pincel y él va entrando entre las hebras y con el pincel te ayudas esto tienes que con el pincel ir peinando los flequitos para que no se te vea nada desordenado ya viste esto le tiene que dar bastante sol bastante sol para que ellos puedan quedar bien pueda quedarte el trabajo bien 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 entonces esto mientras que te estoy explicando aquí mientras que se está secando allá del otro lado porque allá hay que peinar para que se pueda ver bien el fleco bueno aquí estamos vamos peinando espero que te guste bueno aquí ya llegamos a la parte donde está ya pegado ya lo hemos pegado y con mucho cuidado vamos abriendo hebrita por hebrita ya así tampoco vamos a exagerar mucho pero con el fin de que podamos peinarlo no y no nos vea eso arrugadito ahí entonces hasta donde se puedan recuerden que esto se llama como una extensión verdad que estamos haciendo entonces con el cepillo la peinilla se detienen aquí y van haciendo este movimiento muy despacio con el cepillito también lo pueden ir haciendo y van integrando las hebras así con otras ya pueden peinar donde está el pegamento sacan la que está abajo si les queda a mí me quedó esta bajito entonces la pongo acá así y voy peinando poco a poco voy peinando aquí vamos haciendo así y mira él ya se va integrando y ahorita cuando le apliquemos el pegamento aquí ya he aplicado pegamento mira como se ve todo esto ya tiene pegamento y me falta este pedacito aquí entonces aquí ahora que apliquemos pegamento ya eso no se va a ver pero ya viste que ya adicionamos o le colocamos la extensión a lo que teníamos que colocar eso lo puedes hacer en proyectos pues que tú veas que no tengan tanto por ejemplo que no se vayan a lavar este es un reloj que estoy haciendo bueno yo decido poner un reloj o un espejo o de pronto lo dejo así le pongo aquí otra cosa una foto no sé vamos a ver pero este es algo que yo les quería compartir que se puede hacer bueno vamos a continuar y mira quedó bien ya quedó súper ya hay que ahorita aplicarle el pegamento y esto va a bajar cuando le apliquemos el pegamento esto baja con esto ya y se ve bien bueno aquí ya quedamos por aquí en la goma por aquí y ya lo saben hay que ir aplicando la goma como si fuera un tinte para el cabello igual y que penetre hasta el fondo hay que aplicarle bastante goma para que nuestro trabajo quede divino bueno si queremos el efecto de que no se nos mueva no que los flequitos queden teso eso ya lo decides tú si me debes entender bueno entonces le aplica desde acá para que los flequitos queden siempre bien definidos desde la parte del inicio de aquí de esta parte te estoy hablando y le vamos aplicando ya sabes con golpecitos así a la hebra para que el pegamento ingrese hasta hasta el fondo aquí es la parte donde yo le puse la extensión entonces aquí vamos haciendo este trabajo así vamos haciendo este trabajo y él va quedando ya peinadito como si nada pasó aquí eso al final no se va a notar nada así que ánimo mi gente espero que te haya servido este consejo lo utilices en algún momento si no te gusta pues todo bien no pasa nada si a ti no te gustan pues estos truquitos no pasa nada simplemente desde un comienzo para que no te queden los flecos en cualquier proyecto no te queden desordenados en unos más cortos que otros simplemente cortas las cuerdas las cortas si vas a utilizar 1.80 o 1.50 de largo entonces le haces 2 metros 2 metros 10 y seguro que te va a quedar bien también mira así lo estamos haciendo aquí fue aquí lo vamos a arreglar bien y hemos hecho nuestro trabajo pero seguro que habrán otras compañeras que sí ahora me dejas tu comentario aquí déjame tu comentario qué le quedarías tú qué haces si lo aplicas también si lo has hecho cuéntame cómo te ha ido dale me gusta puedes compartir en tus redes sociales también este vídeo que hay seguro que le va a interesar entonces yo lo hago con mucho amor para ustedes siempre se los digo y se los voy a decir muy divino mira aquí vamos echando o aplicando el pegamento vamos viendo aquí donde dice el para ir peinando los flequitos para que no me queden desordenados y ya él como si nada los flecos es lo mismo que lo mismo que como si fueras trabajar el cabello hay que plancharlos hay muchas veces que se planchan y eso está bien hay que peinarlos bien para que nos queden bien lisito es como si estuviéramos aplicando la queratina darle cepillo darle cepillo darle peinilla darle peinilla darle peinilla para que no queden las ondas para que nos quede la hebra lisa es lo mismo aquí pasa lo mismo también sea con la piola con la hilaza bueno al principio cuando estamos haciendo el trabajo de desenredar las hebras es un poquito cansón pero al final vamos a tener un resultado espectacular yo sé que tú lo has hecho verdad te ha pasado cómo se ríe cómo se ríe porque te ha pasado quieres tirar la toalla a veces te ha pasado quieres tirar la toalla pero tú dices no señor voy para adelante y eso lo has hecho y has terminado tu trabajo y te quedan espectacular si o no déjame tu comentario y también le puedes dar me gusta si te gustó y pues si no te gustó también déjame el no me gusta que eso también yo lo tengo pendiente bueno continuamos aquí y ahorita les muestro bueno aquí le hemos aplicado goma a todo el disco y lo hemos peinado con esto ya saben que esto después hay que lavarlo porque si no se queda lleno de goma y se queda teso y que hay que hay que lavarlo todo cuando ya hemos hecho este trabajo ya hemos hecho este trabajo bien 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 entonces con la mano vamos a hacer este trabajo así verdad aquí cuando yo le hice el pegamento o la extensión ahí cuando yo lo hice y lo vamos así a peinar bien peinadito mira así que se nos vea bien definido esto lo vamos a hacer por todo alrededor bien 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 que te quede bien peinado mira ya ves y te va quedando súper con el dedo tú puedes ir peinando también las hebras y esto ya hay que dejar que le dé mucho sol para que todas las hebras se puedan ir pegando y atiriendo y colocándose dura entonces esto ya hay que colocar unos días de sol para que se te vea bien ya listo ahí quedó dejarlo quieto a que le dé sol porque eso necesita que esté míralo como se ve necesita que esté bastante seco ya entonces necesitamos hoy es de tarde ya como las 6 de la tarde y ya mañana a las 6 de la tarde mañana que le dé sol dependiendo si no llueve pues tenemos que dejar otro día entonces ya saben muy atenta el paso a paso déjame tu comentario aquí amor y paz a todos en casa chao chao que dios te bendiga mucho un besito